Rico Casanova, ¿qué yo puedo hacer para ser parte de esta gran compañía de lucha libre? Tú quieres ser parte de esta compañía, Lionheart Wrestling Association. Yo sé que tú tienes mucha experiencia con una empresa, pero déjame ver cómo puedo acomodarte. Escúchame bien lo que te voy a decir Casanova. Dime. Ya he borrido muchas empresas, ya estoy cansado de eso. Dinero, tengo de más, eso es lo de menos. Yo lo que quiero es demostrarle al mundo entero que yo puedo acabar con esos luchadores que me pongan en el mismo medio del ring. Si tú me garantizas eso, ser parte de esta compañía, porque yo estoy cansado que se pongan las botas, yo estoy cansado que se pongan las camisitas, los lícaras y todo eso, y que salgan ya para los luchadores. No, no, el luchador aquí soy yo, Casanova. Si tú me garantizas ser parte de esto, yo nunca te voy a defraudar. Nunca me voy a defraudar. Bueno, ya me veo lo que puedo hacer por ti. Trato. Trato.